La Coordinadora contra la Droga Barrio Vivo reunió ayer a un grupo de personas con el objetivo de llevar a cabo la limpieza de la arena de la playa de Gerares de Colillas de Cegarros. La actividad denominada Orillas sin Colillas se enmarca en el programa Ocio Tiempo Libre Inteligente 2020-2021. El objetivo, según ha destacado Carmela Berrocal, técnico de dinamización emocional de la Coordinadora y responsable de esta actividad, es concienciar medioambientalmente respecto a la necesidad de eliminar este tipo de productos tan contaminantes. Además de la recogida de colillas, los sénecos voluntarios de Barrio Vivo han informado sobre la necesidad de concienciarse hacia un espacio libre de este tipo de residuos. Todo ello unido a una performance llevada a cabo por miembros del Grupo de Teatro de la ONG. Un año más, el tercer año, con Orillas sin Colillas, actividad que tenemos dentro del Plan Nacional de Drogas. El viernes también estaremos en la playa del Rinconcillo, lo digo a las once y media. Lo digo para que también lo sepan que todos estamos en nuestras playas manteniendo la limpia y sin tóxicos, como por ejemplo son las colillas. Venimos aquí informando con la bruja contaminación, que ahora dirá algunas palabritas, y aquí vamos informando a todos los ciudadanos y a todos los playeros, por una playa limpia sin colillas. Un informe de la ONG Ocean Conservancy, las colillas de los cigarros son el residuo más común en los océanos. Ocupan el primer puesto de la lista de los artículos más contaminantes localizados en mares y océanos del mundo. En los últimos años, la mayoría de las campañas medioambientales han quedado en torno al programa del consumo y contaminación de los plásticos, señalando que la principal fuente de basura la provoca en las colillas. Sin embargo, el citado informe revela que aunque esas representan el 13% de los residuos mundiales, por contra es una actividad que carece de regulación. De los 6 billones de cigarrillos que se fuman al año a nivel mundial, 4,5 billones terminan tirados en entornos naturales de todo el mundo. Las colillas pueden perdurar entre 7 y 12 años, incluso se amplía a veces ese periodo hasta el 25. Una zona colilla puede llegar a contaminar hasta 10 litros de agua, incluso 50 si se trata de agua dulce, según datos del proyecto Libera SEO Bird Life. Pero cada anima a participar en esa iniciativa que vendrá a su continuidad mañana, viernes y agosto, en este caso, en la playa del Rinconcillo. El punto de encuentro será junto al bar Los Pulpos. Esta actividad se desarrollará desde las 11.30 de la mañana a las 1.30. Está subvencionada por el Plan Nacional de Drogas y el Ayuntamiento de Valcacilas.